Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Es una gran reflexión que tenemos que hacer todos. No, Farenheit veía, si recuerdas a Bradbury, en su libro de Farenheit, que él hablaba de que los libros se tenían que destruir, porque los bomberos tenían fuego en vez de agua, aunque el agua y el fuego también dañan los libros. Pero en el caso actual de estas distopías o de la utopía que uno pensaba, un país mucho más lector, pues bien, nosotros pensamos siempre que la vida tiene que ver por lo digital. Sobre todo porque hay limitaciones. Hay limitaciones que tienen que ver con el papel. Llegar, inclusive, a distribuir libros. Distribuir un millón de ejemplares es casi que una gran proeza. Y sin embargo, un millón todavía nos quedamos cortos, porque somos 32 millones de habitantes, 30 millones de habitantes. Es decir, todavía estamos en deuda con una buena cantidad de la población. En cambio, lo digital, no solamente llegamos más rápido, llegamos más lejos. Un libro de Venezuela puede llegar mucho más lejos y es más liviano y es menos costoso a la otra parte del mundo sin ningún tipo de impedimentos. Y que, bueno, es una de las grandes posibilidades, una de las posibilidades que se tiene. Porque lo que importa, nosotros lo que hablamos, el énfasis es en la lectura. Es decir, estábamos aquí en un conversatorio sobre la lectura y hablaban, algunos de los exponentes hablaban de la lectura de unos libros que nunca llegaron a Venezuela, que son bestsellers en otras partes del mundo, pero que en Venezuela nunca llegaron esos libros. Entonces, te dice que lo que importa no es el objeto, que indudablemente hay un placer por tener el objeto en la mano. Unos dicen olerlo, otros dicen acariciarlo. Está bien, eso es buenísimo, ¿no? Pero, es decir, lo que importa ahí no es el placer de tocarlo ni de olerlo, sino de leer. Y lo que importa en este caso es eso, el contenido. Lo contenido, o el que tenemos hoy, lo tenemos en digital, o lo tenemos en papel, en un libro, siglos atrás fue de otro modo y tuvo una conversión alta a lo que tenemos hoy. La misma discusión que tenemos hoy sobre el libro de papel hacia el libro digital la tuvo aquellos que, cuando los escribas, vieron que apareció la imprenta, decían que esos libros que el señor Gutenberg hizo no tenían alma, no tenían la fuerza del libro, porque, claro, el escriba iba a perder su oficio, ¿no? Y, claro, cada libro era diferente, era único, pero con la reproducción automática pasa a ser otro tipo de libro, otro tipo de objeto, que después se convierte en mercancía, por supuesto. Pero esa discusión la tuvieron siglos atrás, la tenemos hoy. No voy a decir que es una discusión bizantina, pero la cuestión está en lo que importa la lectura. Lo que Homero escribió hace siglos, hoy lo seguimos leyendo, pero lo primero se escuchó oralmente. Es decir, Homero ni siquiera lo escribió. Lo escribieron otros que recordaron que Homero lo puso así y recordando las representaciones de la Odisea y de la Idíada y que recordaban y cada quien lo escribió. Fue, además, colectivo. Entonces, es eso. Lo que importa es la lectura. Lo que importa es el mundo del ciudadano y la ciudadana que piensa en cómo recibir la información. ¿Cómo recibimos información? Hay de todo tipo. Hay desde el audiolibro, hay desde lo audiovisual, hay desde muchas formas. Entonces, hay que pensar eso, hay que repensar inclusive en cómo contar las historias. Aquiles Nazoa era un gran ejemplo de ello, inclusive visionario, porque es que sus textos son hechos para, unos para ser leídos como poema, otros para ser representados en unas tablas, es decir, otros para la televisión, otros para la radio, inclusive otros para ser cantados. Entonces, pensar siempre es en lo que al final termina siendo el placer, que es el placer de la lectura. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.